Más o menos tengo idea de los sistemas, y hay sistemas que están en la nube y todo este tipo de cosas. Para no robarte tiempo, yo le platiqué a la muchacha la situación que tengo con el sistema mío, que es de que yo estoy comprometido a cuatro años con el nuevo sistema, el cual no lo he usado, y estoy, como te digo, estoy peleando con ellos porque me den el equipo correcto. Esa es mi situación. ¿Cuánto está pagando al mes con ellos? Me sale barato, es como 300 dólares al mes con ellos. Al mes. Lo que yo pudiera hacer para ayudarle es no cobrarle un software, dárselo todo gratis. ¿No cobrarle qué? No cobrarle nada por el software. Gratis, dárselo gratis. Quizás por eso es una cosa, pero el hardware... No quiero que nos engañemos. El hardware, ¿usted qué tipo de empresario y que hace ocho se tiene? Todo esto va a regresar. ¿Me explico? Si usted está en un contrato, si usted está en un contrato incancelable, porque esa gente son ladrones, eso es lo que hacen. Le hacen a la gente firmar un contrato de tres a cinco años y para cancelarlo le hacen pagar el total de lo que saldrá, lo que está en la mensualidad. Si son 300 al mes, estamos hablando 3,600 en un año. Bueno, en tres años estamos mirando más de 10,000 dólares. Sí, sí. Claro, no estoy diciendo que no, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que se puede hacer en este tipo de caso es precisamente lo que le estoy diciendo. Tratar de usar el equipo que usted tiene con ellos, más que probablemente se puede usar con la Adelo Express. Porque los cash registers y los printers son standards, usualmente. Sí, pero yo tengo handhelds. Handhelds, iPads o terminals? iPads. Ok, so, si tiene iPads, usted nomás descarga el software de Adelo ahí. Es un software, so, si es una tableta, se mete en el App Store, descargamos el Adelo ahí. Y, bueno, lo único es, nosotros no le podemos ayudar a salirse de contacto porque es demasiado lo que le están cobrando. Es lo mismo, Adelo te cobra hasta por estornudar y da un servicio pésimo. Yo ya los tuve a ellos. Y, ¿cómo se llama el soporte que tenían Adelo? Es lo peor. Por eso los cambié, los tuve originalmente a ellos hace, ¿qué, cuatro años todavía los tuve? Y, créeme, no es, mi experiencia con ellos no fue nada buena. Bueno, con Adelo, nosotros somos, nuestra empresa, el E-Wat Anology es un reseller, Adelo. Si usted no estuviera hablando con ellos, usted estuviera hablando con nosotros. Correcto. Y nosotros la ayudamos. Pero vos sabés que el soporte ustedes no me lo van a dar después cuando pasa algo ahí. Muchas veces nosotros, nuestro equipo tiene conocimiento básico sobre Adelo. Y también a usted le damos un manual a usted que tenemos nosotros hechos para cómo funciona el sistema porque Adelo no tiene eso. Y usted tiene un problema, nosotros, usted nomás nos avisa. Y nosotros tratamos de hacer el troubleshooting sin que usted esté en la línea. Ahora, si es algo que usted necesita hacer, pues sí, estamos nosotros. Pero nosotros siempre estamos involucrados en la parte de técnico support también porque entendemos que ninguna compañía le va a dar el servicio al cliente a nuestra manera, que es nuestra compañía, ¿me entiendes? Nuestra cultura de empresa empresarial la tratamos de proteger y conservar porque si entendemos que, bueno, un técnico de otra compañía, usted nomás es otra más que otra llamada, ¿sí me entiendes? Pero para nosotros, a nosotros es el que nos cuesta agarrar a los clientes. Por eso tenemos in-house support, ¿sí me entiendes? Porque valoramos ese tipo de, valoramos el cliente y conservamos las relaciones porque, pues, de nuestros clientes existimos. Yo entiendo que ha tenido experiencias malas con Adelo. Yo nunca he escuchado que alguien tuviera problemas con ellos, pero no lo dudo porque, pues, ¿verdad? No, no, nadie no es perfecto, pero nosotros sí, nuestra actividad número uno es el cliente. Esa es nuestra, toda nuestra empresa, todas las personas dentro de nuestra empresa es una parte de nuestra cultura empresarial. Pero es muy difícil y para poder ayudarle, típicamente trataríamos de ayudarle a alguien que esté en un contrato, pero, wow, $300 al mes, no sé si pudiéramos ayudarle con eso. Pues lo que pudiéramos hacer es, you know, darle el software free y todo, pues, el setup, pero, you know, todo gratis, sin nada y para que usted, you know, ayudarle. Y no sé si a Jana le comentó sobre el programa del Cash Discount, pero también usted puede como aumentar en su menu, por ejemplo, 3% cuando alguien pague con tarjeta. Dilele a usted como que incrementa su ganancia en ese momento en el sumenio. Y ya cuando le pagan con cash, pues, no lo va, lo ingresaría normal. Sí, ese sistema no me gusta, porque la gente que yo tengo acá son muy particulares en ese aspecto. Sí, 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 yo soy de FICO Union también, yo conozco esa área muy bien. So, yo sé a lo que se refiere. Pero, no, más le decía, va, si no le quiere cobrar, si no quiere, bueno, si quiere costear, pudiera hacer eso. Pero, según mi interés, eso no es el problema, a mí. Lo que yo haría es mirar su bill, lo que está pagando, y rebajarle lo que pueda. Si no tiene el 20, 40%, típicamente no nos falla 20, 40% de descuento de lo que a gente está pagando. Pero, mira, bueno, es que, ¿por qué no, por qué no me das tu número telefónico, mejor, a miro esta información? Porque, como te digo, yo tengo el sistema, ya comprendo, ¿Qué me ayudarías con el software? Yo no sé si son compatibles ustedes con el KD, los Kitchen Displays que tenemos acá, también que hay pedidos con ellos. ¿El Kitchen Displays iPad o qué es? Son monitores. Son Lenovo. Lenovo, ok. ¿Y qué pulgadas? ¿Cómo son de 15 pulgadas? Sí. ¿Puedo averiguar cómo se instalaría eso en eso? Sé que se pueden hacer como con, sé que otras compañías usan iPad o usan como screens de Apple, pero tengo que investigar un poquito más con el Lenovo.